MOTRIL ha celebrado el Día de la Discapacidad con múltiples actividades, entre ellas el Mercadillo Solidario de Faisem y la lectura de un manifiesto reclamando el derecho a una vivienda accesible a las personas con discapacidad. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Saludos. Enseguida les vamos a contar todo lo relacionado con el Día de la Discapacidad. Antes, en titulares, repasamos otras noticias de este martes. El Ayuntamiento comienza la redacción de un plan para evitar las inundaciones en MOTRIL en caso de fuertes lluvias. La Entidad Local Autónoma de Carchuna y Calahonda prepara un amplio programa de actividades navideñas con la implicación de los vecinos. MOTRILPORT y la Federación Provincial de Hostelería y Turismo firman un convenio para aprovechar las sinergias de la industria de cruceros. En diciembre continúa la vacunación de la gripe sin cita cada miércoles en todos los centros de salud. El Ayuntamiento comienza la redacción de un plan para evitar las inundaciones en la ciudad y sus aledaños en caso de fuertes lluvias, según ha explicado la alcaldesa de MOTRIL, Luisa García Chamorro. La idea es hacer un plan específico de inundaciones en la zona de MOTRIL. MOTRIL, bueno, no solo estamos en alguna zona del término municipal. Es zona inundable por el clima, pues suele haber lluvias torrenciales escasas, pero suele haberlas también. Hay que tener en cuenta que estamos en una zona sísmica, con lo cual tenemos que estar todos preparados. La noticia la ofreció la alcaldesa en el transcurso de la última reunión del Comité de Emergencias de la Ciudad. El concejal de Seguridad, José Peña, explicó que habrá una reunión de este tipo cada mes. Es un comité que, como dijimos anteriormente, tras estos casos de DANA que hemos tenido, pues vamos a venir reuniéndonos periódicamente con el objetivo principal de seguir hilando esos protocolos y cerrando esos tipos de actuaciones que se realicen en el futuro. El objetivo principal de estas reuniones, como he dicho anteriormente, es crear esos protocolos, seguir actualizando ese plan de emergencia de la ciudad, seguir creando aún más esos planes que nos den la facilidad de poder actuar de una manera eficiente ante cualquier catástrofe y hoy nos reunimos aquí todos. La alcaldesa, hemos convocado este comité, todas las partes influyentes en este tipo de procedimientos, limpieza, la empresa de agüeservicios, bomberos, partidos civil, policía local. El objetivo de estas reuniones del Comité Asesor es garantizar la seguridad de los motrileños en caso de fuertes temporales de lluvia y viento. Para poner en común ese trabajo que venimos realizando anteriormente y poder poner en común ese feedback tan necesario para poder seguir avanzando en calidad de seguridad y en todo tipo de protocolos que nos den realizar ese tipo de actuaciones o realizar esa actividad que nos permita poder dar esa seguridad a los ciudadanos y ciudadanas. Al fin y al cabo, desde la área de seguridad ciudadana y así nos hace ya nuestra alcaldesa, seguimos invirtiendo en seguridad, seguimos poniendo la mirada fija en esos planes que nos permitan seguir actuando de una manera eficiente y el día de hoy el compromiso que tenemos y seguiremos realizando todo este tipo de reuniones para que Motril sea un lugar seguro y para que Motril tenga esos protocolos necesarios en caso de cualquier tipo de emergencia. La alcaldesa de Motril, Luisa García Chamorro, destacó la importancia de contar con todos estos protocolos de actuación. Como consecuencia de la última dana, se activó el plan de emergencia, se reunió al comité asesor de emergencia, todo y gracias a las decisiones que se fueron tomando, incluso anticipándonos a la situación, no hubo casi que lamentar daños ni personales, afortunadamente y materiales muy poquito en Motril, pero entendemos que se detectaron una serie, no de fallos, pero sí una cosa a mejorar. La máxima responsable municipal destacó parte del trabajo realizar en las próximas semanas. Nos vamos a poner desde las distintas instituciones y dentro también de las instituciones de distintas áreas municipales, así como en el caso de Cruz Roja, vamos a poner en común qué es lo que hay que mejorar, qué puntos tiene la ciudad que tenemos que mejorar. También es muy importante mantener un contacto con las grandes empresas de Motril para conocer si tienen o no tienen también un plan en caso de que se produzca cualquier tipo de inundación o de terremoto y coordinar las cosas de manera que al final quien se beneficie sea el ciudadano. En ese sentido también es importante conocer los recursos de las distintas administraciones, ONGs o empresas. Tenemos que conocer también cuáles son los recursos que tienen tanto el ayuntamiento como la ONG, como Cruz Roja, como otras administraciones, como puede ser en este caso la Mancomunidad y la empresa de agua y servicios para tener claro. Y sobre todo a la hora de tomar decisiones es mucho más fácil si todos tenemos unos protocolos y actuamos de manera mecánica en el caso de que se produzca cualquier tipo de inundación o cualquier tipo de catástrofe. Para finalizar, la alcaldesa destacó el trabajo que realiza este comité. Yo creo que estas reuniones son muy, muy, muy necesarias. También lo hemos dicho en numerosas ocasiones lo que ha ocurrido en Valencia, marcado un antes y un después, no solo en la actitud de los ciudadanos al enfrentarse a cualquier tipo de catástrofe, sino también desde las administraciones, en este caso desde el ayuntamiento, como administración más cercana que tiene que velar por la seguridad de nuestros vecinos y de nuestras vecinas. Y bueno, pues lo que se trata es de poner en marcha esos protocolos, pero sobre todo ver dónde podemos mejorar para que después la toma de decisiones sea mucho más fácil. La entidad local autónoma de Carchuna y Calahonda ha preparado un amplio programa de actividades navideñas con la implicación de los vecinos. Hay propuestas para todos los públicos y la mayoría de ellas son gratuitas, según explicaba el presidente del Llano, Juan Alberto Ferrer. Como ya todos sabéis, se empieza a acabar el año y con la acabada del año llega la Navidad, a Carchuna y Calahonda. Ya sabéis que es una época en la que todos nos gusta, porque estamos con la familia, vemos a los amigos que no podíamos ver, es decir, son épocas en las que todos nos juntamos y estamos muy a gusto. Y esos son los buenos días que nos gustan a nosotros. Y ojalá fuera todo el año Navidad, pero no puede ser. Las actividades comenzarán el día 6 con el encendido del alumbrado navideño. Este año empezamos con nuestro encendido navideño tradicional, que este año va a ser en Carchuna. Tenemos el día 7 de diciembre la Merienda de la Hermandad, con la cual se intentan recaudar un poco de dinero para la adecuación y adecentación de la Iglesia Pequeña de Calahonda, en su 150 aniversario. El 15 de diciembre tenemos el Benviviente, que lo organiza la Asociación de Mujeres de Calahonda, como todos los años. Ya sabéis que es un día para estar todos juntos y que paséis por allí y veáis las bondades de todo cómo trabajan nuestras mujeres. Las actividades continuarán el 20 de diciembre. Tenemos una fiesta infantil en Calahonda, en la Plaza Neptuno, en la que ya sabéis habrá corchones, habrá actividades con las que la pasaremos muy bien todos juntos. Y esos días son donde los niños disfrutan de verdad. El día 28 tenemos el Heraldo Real, iniciativa de la Asociación Musical de Calahonda. Ya es su segundo año. El año pasado encantó muchísimo. Fue algo novedoso y este año queremos repetir porque a la gente le encantó. Precisamente el 27 y 28 habrá un viaje a Madrid. También tenemos un viaje muy especial esta Navidad, que por suerte ya está lleno, porque a la gente le ha encantado, que es el 27 y 28 de diciembre el viaje para ver el Circo del Sol. Una oportunidad única en la que van a disfrutar el límite, lo más alto dentro del circo mundial. Y estamos muy contentos de que se haya llenado y que la gente pueda disfrutarlo. Como es tradición, la Nochevieja habrá una gran fiesta. El 31 de diciembre tenemos nuestra fiesta de Nochevieja a manos de los mayordomos de Calahonda, en la que disfrutaremos todo un ratito del final de año. Y como no, el 5 de enero tendremos nuestra tradicional cabalgata de reyes, con la que cerramos los eventos navideños. Va de la mano en Calahonda de la Asociación de Duendes del Llano y en Carchura de la Asociación Pro Cabalgata. Como veis, tenemos muchas actividades. Juan Alberto Ferrer agradecía la implicación de los vecinos y las distintas asociaciones. Desde aquí agradecer a todas las asociaciones que se han implicado para que esto salga adelante. Decirles que siempre estaremos en colaboración con ellos porque hacen nuestras navidades más amenas. Y desde aquí invitaros a todos a que asistáis, que Carchura y Calahonda es un sitio muy entrañable y muy bonito para Navidad. Y os esperamos aquí a todos durante estas fechas. El Ayuntamiento y el Consejo Municipal de Personas con Diversidad Funcional han celebrado el Día Internacional del Colectivo con la lectura de un manifiesto que reclama el derecho de estas personas a vivir en inmuebles accesibles, como reconoce la Constitución Española. La Concejala de Acción Social Inmaculada Torres ha destacado la necesidad de que las administraciones públicas velen por acabar con las barreras que sufren las personas con diversidad funcional. Muchas personas con discapacidad se enfrentan a barreras que limitan su acceso a la educación, el empleo, la salud y otros derechos fundamentales. Es importante darle voz y visibilidad a sus realidades. Promover políticas inclusivas, eso es vital, para asegurar la igualdad de oportunidades. Continuaremos trabajando para que los entornos y los servicios sean accesibles para todos, garantizando así una verdadera inclusión social. A continuación, integrantes del Consejo Municipal de Personas con Diversidad Funcional han leído el manifiesto del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad relacionado este año con la accesibilidad de las viviendas. Toda persona con discapacidad tiene derecho a vivir en un domicilio elegido, con libertad y con los apoyos que necesite para formar parte de su comunidad y participar en ella. Para que este derecho se lleve a cabo, pedimos que la vivienda sea accesible, asequible e inclusiva. Casi siete de cada diez viviendas que hay no tienen las condiciones de accesibilidad para personas con discapacidad y personas mayores. Para que una vivienda sea accesible, tiene que cumplir las medidas de accesibilidad universal. Esto significa que tiene que cumplir medidas sin barreras físicas, medidas sensoriales, auditivas y visuales. Para avanzar en el objetivo de derecho a la vivienda como derecho fundamental para la vida independiente, el movimiento CERMI propone un plan de acción. Cambiar de forma urgente la Ley de Propiedad Horizontal, que es una ley que habla de las normas que tienen que cumplir los propietarios de pisos en una misma comunidad de vecinos y vecinas. Este cambio en la ley obligaría a las comunidades de propietarios a hacer obras y actuaciones de accesibilidad. Pedimos a los ministerios que se encargan de la vivienda que usen casi dos de cada 100 euros a actuaciones de accesibilidad para las viviendas. Que los poderes públicos y administraciones den una oferta buena de viviendas accesibles a la que puedan acceder los ciudadanos y las ciudadanas que lo necesiten. Hay que asegurar que se cumplan las leyes estatales y autonómicas que hablan de vivienda protegida para personas con discapacidad. Las personas con discapacidad se encuentran más barreras para tener una vivienda. También tienen más dificultades económicas. Las mujeres con discapacidad están más excluidas y tienen menos recursos materiales y económicos. Es muy importante acabar con la pobreza de las personas con discapacidad para que puedan conseguir una vivienda. Las personas con discapacidad necesitan nuevas formas de vivir y convivir con una mirada inclusiva e innovadora. Para que la vida independiente sea real. Una vivienda inclusiva es la base para una vida independiente. En un entorno en la comunidad para participar y formar parte de la sociedad. Esto significa combinar las políticas sociales y de vivienda para evitar que las personas tengan que volver a instituciones y para apoyar el paso hacia una vida más autónoma e inclusiva en la comunidad. Esto incluye asegurar que las personas reciban la ayuda necesaria como la asistencia personal para que puedan vivir de manera independiente y participar de forma plena en la comunidad. Favorecer el acceso y disfrute de la vivienda a las mujeres con discapacidad, sobre todo a aquellas mujeres que son excluidas por diferentes factores que se relacionan. Por ejemplo, ser excluidas por ser mayor y vivir en entornos rurales. Esto es así porque las personas mayores necesitan más apoyos. Como personas con discapacidad, nuestro lugar en el mundo depende de tener un espacio propio, al que podamos llamar hogar. Un hogar que sea accesible y que esté conectado con los demás, donde podamos vivir de una forma independiente y formar parte de una comunidad en la que nos sintamos felices y apoyados. Tras la lectura del manifiesto, Gabriel Salguero, artista con discapacidad visual, ha recitado el poema que ha compuesto dedicado a Motril y que ha sido grabado en una placa en braille. Puerto de mar adentro, abierto a las olas rojas de sus claveles, a la espuma verde de su verde vega, a su cerro, a su virgen de la cabeza, a su charca, a sus américas, a la dulce melodía de sus cañas, al navegar de la gente y de sus almas. Motril, puerto abrazado a su tierra que mira a la mar azul, a la mar abierta, mar que un día aleja nostalgias y al otro las acerca, puerto de partida y regreso. Motril, arco iris posado bajo el suelo de la gaviota, embrujo dibujado en la arena, teñido de sol o luna llena. Motril, sueñas cuando te alejas, lo besas cuando regresas. La alcaldesa de Motril, Luisa García Chamorro, ha agradecido a Salguero la donación del poema al municipio. Cuando nos reunimos aquí, ¿no?, para rendir homenaje a la generosidad, la creatividad y la superación de todas aquellas personas que a pesar de las dificultades siguen dejando huellas allá donde van. La verdad es que tengo que decir que es un honor para mí inaugurar este bonito espacio que además de ser un símbolo de nuestro compromiso con la inclusión, también representa un homenaje a un nombre que nos ha regalado una pequeña joya de nuestra ciudad en forma de poema. Y me refiero, ¿no?, como ya saben, a nuestro querido Gabriel Salguero. García Chamorro ha recordado que el Ayuntamiento está al servicio de todos los ciudadanos. Desde el Ayuntamiento, bueno, pues queremos, quiero transmitir nuestro firme compromiso de dar visibilidad a todo el patrimonio, a este patrimonio inmaterial. Y hoy, en el Día Mundial de la Discapacidad, bueno, pues queremos celebrar el poder de la creatividad, la fuerza, la voluntad, el talento, la capacidad y el corazón de cada uno de nosotros y de vosotros. Y, bueno, termino diciendo que este día, este gran día, no se quede así, sino que sea los 365 días del año sea este día, para que así, ¿no?, nos pueda inspirar a seguir trabajando por una ciudad más inclusiva, más solidaria, pero, sobre todo, más humana. Muchos colegios de Motril han celebrado hoy el Día de la Discapacidad leyendo un manifiesto y llevando una prenda azul. A la concentración en las puertas de los colegios, a la hora de entrada a clase, estaban convocados todos los centros de Andalucía para pedir a la Junta que no ignore los derechos de los niños con necesidades especiales. El 3 de diciembre es el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Y no solo los centros escolares se ha reivindicado más atención a las personas que la sufren, en especial al alumnado con necesidades especiales. La Asociación Española de Consumidores también quiere aprovechar esta fecha para exigir una sociedad inclusiva y la igualdad para las personas con discapacidad que ven a menudo vulnerados sus derechos como consumidores y usuarios. La organización va a solicitar en los próximos meses la accesibilidad plena de las ciudades en el siglo XXI y en los edificios. También, para acabar con la falta de ascensores, Asescon pide cumplimiento de los derechos de las personas con discapacidad, como son la no discriminación, el de participación e inclusión plenas y efectivas en la sociedad y el de igualdad de oportunidades, entre otros. Faisen ha instalado un mercadillo solidario en la Plaza de la Aurora con motivo del Día de las Personas con Discapacidad, para dar a conocer los trabajos realizados por usuarios de salud mental. La responsable de unidad de Faisen en Motril, María Dolores Córdoba, presentaba este mercadillo solidario. Queríamos dar un poquito de visibilidad a nuestro colectivo, que también padece discapacidad, una discapacidad derivada de padecer en un trastorno mental grave. Entonces, hoy nos sentíamos unidos en este día y queríamos hacernos un poquito visibles y enseñar la artesanía, un poquito las manualidades que se hacen, pero la idea, la intención es que se acerque la gente a nosotros y les expliquemos un poquito en qué consistimos y con quién trabajamos. Córdoba ha explicado los servicios que ofrece la Fundación en Motril. Bueno, pues aquí en Motril, concretamente, tenemos lo que es la casa hogar, vivienda supervisada y un centro social. Nosotros damos vivienda a personas con trastorno mental grave, pero también intentamos cubrir la parte más social, más de ocupación. Entonces, realmente aquí en Motril tenemos esos recursos. Luego, en la provincia de Granada, tenemos otros muchos más repartidos en la ciudad y en otras localidades. La responsable de Faisén en Motril ha lamentado la imagen negativa que se ofrece de esta enfermedad en la sociedad. Cuando hay un suceso violento, como esa persona, además, padezca una enfermedad mental, como se hace muchísimo hincapié en que padece esa enfermedad, y un poco como que se asocia o tiende a asociarse esa enfermedad mental con esa criminalidad, cuando la realidad y los hechos son todo lo contrario. Estas personas, además, es mucho más fácil que acaben con su vida, por desgracia, que con la vida de cualquier otra persona. Pero cuando sucede un crimen o un acto delictivo, en la noticia no se dice que esa persona no padece una enfermedad mental, solamente se hace hincapié cuando sí la padecen. Entonces, de alguna manera, la sociedad lo relaciona. Además, el cine, ¿no? Cuántas películas, además, buenas películas, ¿no? Y asocian lo que es los actos delictivos, generalmente violentos, con la enfermedad mental. Entonces, bueno, pues, queremos hoy reivindicar que no, que eso no es así. Por último, María Dolores Córdoba ha subrayado lo bien que funcionan los programas de integración de usuarios ante Faisem con el alumnado. La verdad es que funciona muy bien, tiene mucha aceptación. Y a nosotros nos sorprendió que incluso en colegios como Garballo y Dinelli, ¿no? Que muchas veces nuestro colectivo está muy estigmatizado y como que no, mucha, ¿no? La parte de la sociedad no quiere como que esté, ¿no? En relación con niños, con otro tipo de colectivos más vulnerables. Y vamos, nada que verla, vamos muy bien, muy bien. Encantado, además, tanto por un lado los niños o en el instituto como nuestros chicos. Porque además nuestros chicos están ahora también haciendo voluntariado en otros colectivos. O sea, no solamente somos un colectivo que tenemos que, a lo mejor, que recibir ayuda, sino que también somos muy válidos para darla. Motrilport y la Federación Provincial de Hostelería y Turismo firman un convenio para aprovechar las energías de la industria de cruceros tras el crecimiento registrado este año en la dársena motrileña, con casi 40 escalas y 60.000 viajeros. El presidente de la Autoridad Portuaria, José García Fuentes, y el presidente de la Federación Provincial de Empresas de Hostelería y Turismo de Granada, Gregorio García, han firmado este acuerdo entre Motrilport y el colectivo empresarial. Este protocolo simboliza esa alianza, el firme compromiso de ambas partes, para impulsar tanto el desarrollo económico de nuestra provincia de manera indirecta, como, por supuesto, también el sector específico de la hostelería y del turismo. El puerto de Motril supone una fortaleza, una oportunidad para nuestra provincia, para Granada y para toda su provincia, en tanto en cuanto se trata de un nodo logístico, un nodo donde se concentran la llegada de muchísimos pasajeros, tanto en líneas regulares como también de cruceros, concretamente en torno al cuarto de millón de pasajeros, en los que los cruceros especialmente están teniendo en los últimos años una especial relevancia. García Fuentes ha explicado que, a pesar del aumento de visitantes, el destino no se satura por la amplia oferta de la provincia. Se ha conseguido estabilizar el turismo, en los últimos dos años se han batido todos los récords, en 2023, 2024, siendo este último año precisamente el mejor año de la historia del puerto, con en torno a unos 60.000 cruceristas. Y lo más importante de todo ello, no solamente se ha consolidado, sino que tenemos una vocación de crecimiento. Y yo creo que un ejemplo claro de ello es la construcción de esa nueva terminal que se va a producir en el puerto de Motril, una terminal de cruceros con una inversión de 30 millones y que nos va a dar, sin duda, un salto no solamente en calidad, que por supuesto también, sino también un salto cuantitativo, en el número de cruceristas que van a hacer escala en nuestro puerto. El presidente de la Federación Provincial de Empresas de Hostelería y Turísticas ha destacado los beneficios ante este acuerdo. La Federación, por su carácter provincial, celebra la firma de este convenio, que viene a posicionar a Motril como un puerto de élite, con la llegada de cruceros, como bien ha dicho el presidente, de lujo, con clientes con poder adquisitivo. Motril y toda nuestra costa, desde la Rávita a la Herradura, que tenemos 80 kilómetros de costa, en algunos de los espacios prácticamente vírgenes, en la comarca de Granada, con mayor capacidad de crecimiento y generación de empleo y riqueza, donde el sector del turismo, junto a la agrícola, posiciona de forma pujante este espacio. La firma de este convenio, entre el puerto y la Alhambra, es una de las herramientas que permitirá que los cruceristas lleguen a esta costa granadina, puedan tener entrada a la Alhambra, todo ello bajo el prisma de que el viajero deberá de estar todo el día en Granada. Gregorio García ha destacado que este convenio redundará en el beneficio económico de la provincia y en la creación de empleo. La Federación apoya los planes de expansión y el programa del puerto, como no lo vamos a estar, que se invierta en nuestro territorio lo que se va a invertir en la dársena, estos millones de euros. Creo que es algo muy bueno para Motril, pero para la provincia y para el sector es importante. Y para finalizar, solo quiero poner en valor este convenio y nuestra relación con Motril y con toda la costa tropical. La provincia lo ha sido y lo será muy importante para nuestra Federación y creo, en este caso, con este convenio para ambos. Creo que podemos aportar muchísimas, muchísimas cosas al turismo y a la hostelería de nuestra provincia. Y, sobre todo, también tenemos que estar ahí presentes en la gastronomía tan rica que tiene esta costa. Este mes de diciembre continúa la vacunación frente a la gripe y COVID sin cita cada miércoles en todos los centros de salud. Cada uno tiene su propio horario, pero todos ellos atienden por la mañana, al igual que el punto instalado de lunes a viernes en el Hospital Santa Ana. El Servicio Andaluz de Salud continúa la campaña de vacunación frente a la gripe y el COVID cada miércoles sin tener que pedir cita previa en los centros de salud. El de San Antonio será el único que también vacunará por la tarde entre las 5 y las 6. Por la mañana lo harán desde las 11 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Por su parte, el Centro de Salud en Motril Este, el de Capuchinos, comenzará con la inmunización algo antes, a las 9 de la mañana y se pospondrá hasta las 2 de la tarde. Motril Centro también, aunque comenzará a las 10 de la mañana. Vacunarse contra el COVID y la gripe sin necesidad de pedir cita previa es posible en el Hospital de Motril, en un punto habilitado al que se accede desde las consultas externas cada día de 11 de la mañana a 3 de la tarde. Los interesados tan solo deberán presentar el DNI o la tarjeta sanitaria. La inmunización sin cita previa cada miércoles también se extiende a los centros de salud de Almuñécar, Salobreña, Castel de Ferro y Albuñol. Especialmente los mayores y los grupos de riesgo están llamados a vacunarse para prevenir complicaciones en la salud, así como ingresos hospitalarios ante la llegada del invierno cuando aumenta la incidencia de los virus como la gripe. El Hospital Santana de Motril ha elaborado un protocolo asistencial para favorecer el contacto piel con piel en los partos por cesárea. El proyecto ha corrido a cargo de la Unidad de Ginecología y Obstetricia con el objetivo de evitar la separación entre la madre y el recién nacido potenciando el vínculo afectivo y favoreciendo el inicio de la lactancia materna entre otros beneficios. El protocolo asistencial que ha sido presentado formalmente a los profesionales del hospital establece el contacto piel con piel en cesáreas de forma regular siempre que las condiciones sean óptimas para llevarlo a cabo. El recién nacido permanece junto a su madre en quirófano hasta completar la intervención y también en la sala de reanimación gracias a la supervisión permanente de una matrona o enfermera. Un recurso afectivo que ayuda a reducir los niveles de estrés en la madre mejora la adaptación del recién nacido a la vida extrauterina y sienta las bases de la lactancia materna para su mantenimiento en el tiempo. El proyecto integrado en el plan de humanización del área de gestión sanitaria sur de Granada establece la normalización de las intervenciones necesarias por parte de los distintos profesionales que participan en el proceso permitiendo que la recuperación quirúrgica de la madre y de su bebé se lleve a cabo en el mismo espacio. Además garantiza los cuidados necesarios que precisan tanto la paciente como el recién nacido en el contexto postoperatorio. El programa Contacto Piel con Piel tras la cesárea es una práctica clínica que se desarrolla durante el periodo de tiempo inmediatamente posterior al parto. La madre y el recién nacido permanecen desnudos en contacto permanente gracias a la coordinación de los profesionales sanitarios que intervienen en el nacimiento. Este protocolo de humanización está considerado un factor de excelencia asistencial y resulta especialmente decisivo en la promoción de la lactancia materna. La colocación del niño sobre el pecho materno durante las dos primeras horas de vida permite el reconocimiento olfatorio y el primer contacto visual entre ambos una situación que añade una mayor posibilidad de éxito a la lactancia materna para continuar en el tiempo. El plazo para solicitar las ayudas de la Junta de Andalucía destinada a jóvenes agricultores de entre 18 y 40 años dotadas con 130 millones de euros estará abierto hasta el próximo 10 de enero. El tope máximo de ayuda por persona es de hasta 90.000 euros. La convocatoria de ayudas a jóvenes agricultores está dentro del Plan Estratégico de la Política Agraria Común la PAC 2023-2027 de España y nacen con el objetivo de la Junta de fomentar el relevo generacional necesario para el sector. Podrán solicitar estas ayudas personas de entre 18 y 40 años en posición de alguna de las titulaciones establecidas en las bases reguladoras y que presenten un plan empresarial que sea viable técnica y económicamente. Estas ayudas están cofinanciadas por la Unión Europea en un 85% a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural FEADER y en un 15% por el Estado y la Junta de Andalucía. El Grupo Municipal Socialista se ha unido a la celebración del Día Mundial de las Personas con Discapacidad. El concejal Daniel Rodríguez aprovechó para denunciar que en Motril queda mucho trabajo por hacer para eliminar barreras arquitectónicas para que las personas con diversidad funcional puedan disfrutar la ciudad como quienes no la tienen. Hoy, 3 de diciembre, Día Internacional de las Personas con Discapacidad, nos queremos sumar a la celebración de cualquiera de los actos que se están haciendo en apoyo a todas las asociaciones y también, aunque no hemos sido invitados y nos han dejado de lado tanto a nosotros como al resto de la oposición, mostrar nuestro apoyo al acto que ha hecho el equipo de gobierno en el cual no ha contado con nosotros. Pensamos, desde el Grupo Municipal Socialista, que todos estos actos están muy bien pero no se pueden quedar solo en eso. El tema de concienciación de la ciudadanía tiene que ser desde la parte más baja como viene siendo en colegios, institutos, donde creemos personas con una empatía para que luego cuando crezcan sean conscientes de lo que es ser la discapacidad y lo que es tratar con personas en este ámbito. Además, también queremos resaltar la falta de accesibilidad que se contempla aquí en Motril donde tanto las calles como edificios públicos necesitan un estudio y ponerlo accesible para todas las personas. Ya consideramos que cualquier persona, independientemente de su situación física, debe poder optar a cualquier tipo de posibilidades, ya sea, por ejemplo, en un ámbito de estudio o, como estamos aquí ahora mismo, en un ámbito social o de ocio. Ya puede ser a nivel de falta de actividades o incluso falta de posibilidades de acceso a parques para los más pequeños. Por tanto, consideramos que todavía queda muchísimo trabajo por hacer. Hay muchos de los centros públicos que tampoco podemos acceder a las personas con discapacidad, como puede ser el centro de adultos o incluso centros de ocio, como puede ser el propio parque de la América donde los más pequeños con discapacidad no pueden disfrutar junto a sus compañeros. Creemos que el trabajo que hay que hacer en Motril todavía es muy grande y desde el Grupo Municipal Socialista pensamos estar al tanto y pensamos apoyar tanto asociaciones como personas individuales que quieran hacer sus reivindicaciones. Ya hemos llevado una moción hace poco respecto a la accesibilidad en colegios y en calles y estamos dispuestos a llevar todas las que sean necesarias para hacer de Motril un lugar mucho más accesible y donde todas las personas puedan hacer las actividades que ellos quieran independientemente de su aspecto físico. Consideramos también que una de las grandes problemáticas que existe es el apoyo económico a las distintas asociaciones. Como podemos ver esto no es solo un problema que tiene Motril sino que es un problema que se está dando en toda Andalucía. Ahora mismo hoy día 3 de diciembre hay diversas manifestaciones tanto en Sevilla como Granada pidiendo a las asociaciones una financiación justa para poder seguir con sus actividades. Consideramos que desde Motril también se tiene que tener esa concienciación y el apoyo a todas las asociaciones que están haciendo un gran trabajo con las personas con discapacidad para que puedan seguir haciendo su función independientemente del potencial económico de cada persona. Así para terminar pues mostrar nuestro apoyo a todas las personas con discapacidad decir que tienen las puertas abiertas del Grupo Municipal Socialista y que pueden contar con nosotros para llevar a cabo sus indicaciones y para hacer Motril un poco más justo independientemente de la diversidad funcional de cada persona. El Ayuntamiento y el Club Náutico celebrarán el 28 de diciembre la primera edición navideña de la gincana familiar La Búsqueda del Tesoro La principal novedad es que las pistas estarán en una quincena de comercios motileños según explicó la concejala del área Susana Peña en la que buscarán unos sobres y en estos sobres van primero una pista otro comercio otro comercio o sea el objetivo de esta actividad es darle vida a nuestro centro o sea a nuestro centro y a la periferia no solamente van a participar los comercios de aquí del centro de Motril van a participar todos los comercios comercios que estén en el centro comercios que estén afuera en el barrio de la calle Ancha a los Álamos da igual donde esté el comercio pero queremos darle visibilidad a todo el comercio de Motril y bueno el premio que además es que es fabuloso es un viaje para cuatro personas valorado en dos mil euros y tiene un segundo premio que es una tabla de una magnífica tabla El presidente del Club Náutico Antonio Guterres explicó que ha motivado celebrar esta búsqueda del Tesoro edición navideña Los premios que vamos a dar son premios que vienen de la búsqueda anterior que realizamos en el mes de agosto perdón en el mes de septiembre se quedó desierto nadie encontró el Tesoro hubo que desenterrarlo porque estaba enterrado además como en un cofre enterrado tuve que llegar tuve que ir con unos cuantos porque nadie se lo creía ¿cómo que se quedó que no hemos encontrado el Tesoro? y hubo dos días para buscarlo pues bueno tuve que acompañarlo y allí se pusieron a empezar aquí con una pala pero no aparecía de ninguna forma digo ya se la han llevado al final al final estaba se podrán inscribir un máximo de 40 equipos de entre 2 y 4 miembros compuestos obligatoriamente por menores y adultos vamos a buscar 14 o 15 comercios bien distribuidos como te he dicho antes porque habrá que buscar el centro pero también la periferia bien distribuidos en todo nuestra en el pueblo en la ciudad y sobre todo para evitar que nadie tenga que coger ningún vehículo para hallarlo vamos a prohibir que nadie vayan los vehículos eso es otra de las cosas que tenemos que poner en la base que nadie puede utilizar un vehículo para buscar las pistas las pistas consisten en entregar un sobre que ya digo que lo vas a hacer tú aquí en la plaza de España citaremos a la gente y le daremos las instrucciones precisas y a cada jefe de equipo le entregaremos un sobre con la pista número 1 que el sobre va a contener que nadie los pueda abrir hasta que no demos la salida eso es otra y bueno pues una vez que demos la salida la gente abre el sobre y allí va a encontrar las instrucciones para hallar el sobre número 2 que se encontrará en otro lugar y así sucesivamente hasta encontrar el tesoro los interesados se pueden inscribir hasta el 22 de diciembre se pueden inscribir por un teléfono que se facilitará es el 958 60 0037 el correo del club náutico allí mismo en el mismo club náutico y en el co-working de la cámara de comercio también pueden dirigirse ahí en persona no tengan que desplazarse una cosa que yo creo que hay que resaltar también los equipos porque los equipos en máximo de cuatro personas mínimo de dos pueden ser dos adultos máximo dos adultos dos adultos dos niños un adulto tres niños y los otros pues lo mismo pues un adulto y un niño o algo así pero el máximo los equipos de cuatro personas y mínimo de dos para darle también hay familias bonoparentales que podamos participar o no tienen que ser tampoco de la unidad familiar puedo ir yo con dos sobrinos o dos primos pero siempre tiene que haber en los equipos niños eso es súper importante máximo son 40 equipos los que participan que se pueden inscribir y solo me queda animar a todo el mundo que participe porque yo creo que es un premio muy muy suculento El vice director de la Escuela Oficial de Idiomas de Motril Emilio Alzueta dictó la conferencia plenaria de las jornadas desarrolladas el pasado fin de semana Emilio Alzueta comenzó su intervención destacando la aportación que tuvo Motril al colectivo de Escuelas Oficiales de Idiomas de Andalucía en 2001 cuando se celebraron aquí las cuartas jornadas La asociación de profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas de Andalucía nació en la Escuela Oficial de Idiomas de Motril con el que era entonces director y primer presidente de la APBA Miguel Ángel Sánchez estábamos a la sazón en otro edificio En aquel momento las escuelas oficiales de idiomas eran prácticamente invisibles en Andalucía Cualquier legislación era una legislación de secundaria que nos tocaba a nosotros de rebote y una de las batallas de la APBA desde el principio fue poder dar visibilidad a nuestros centros y tener un interlocutor en la consejería Por eso estas jornadas de Motril las jornadas que tuvieron lugar en 2001 fueron realmente un punto de inflexión porque fueron en esas jornadas en las que se introdujo en Andalucía el marco común de referencia para la enseñanza y el aprendizaje de lenguas Alzueta ha resaltado los avances conseguidos a lo largo de estas dos décadas del siglo XXI ¿En qué se convirtieron las escuelas de idiomas con el plan de fomento del prelingüismo? En la referencia y el motor de la implantación de este plan en toda Andalucía es decir todas las ramificaciones de la enseñanza de lenguas en todo tipo de centros y eso supuso la implantación de los grupos CAL la creación de nuevos idiomas más la implantación de aproximadamente unas 20 o más escuelas de idiomas en Andalucía el aumento de niveles etcétera cuando el curso pasado la consejería citó a los directores de escuelas oficiales de idiomas a una reunión telemática para hablarnos de la situación de nuestros centros y para explicarnos sus nuevos planes por ejemplo la certificación de los alumnos de secundaria precedieron su intervención con un cuadro en el que se mostraba por medio de un gráfico el crecimiento de las escuelas oficiales de idiomas en esos años del plan de fomento del prelingüismo llegando a su culminación y luego la bajada de la pirámide hasta donde estamos el profesor de la escuela de idiomas de Motril indicó que hay un periodo de incertidumbre en la actualidad en este rango de enseñanza pública hay una pérdida de alumnado y hay también una cierta quiebra en la mente de algunos del modelo de educación como oferta pública como servicio público entonces si ese modelo entra en crisis entonces lo que aparece es un modelo de rendimiento Emilio Alzueta por último reivindicó la misión que tienen las escuelas de idiomas dentro de la oferta pública de enseñanza en Andalucía no somos obviamente enseñanzas obligatorias no creo que seamos centros principalmente evaluadores somos centros evaluadores pero no principalmente evaluadores y no somos tampoco como decía de ser ello academias de lenguas ¿qué somos entonces? somos un servicio público de enseñanzas no obligatorias y subrayo esta idea de servicio público somos centro principalmente de enseñanza aunque también evaluadores y somos centros de educación permanente que no sólo atienden a lo utilitario es decir a lo funcional y si no atienden solamente a lo utilitario entonces me vais a permitir perdón me vais a permitir proponer una idea que somos centros de lenguas pero centros humanistas es decir centros que atienden a la totalidad de la persona más allá de rendimientos a corto plazo la agencia estatal de meteorología anuncia para el miércoles cielos poco nubosos temperaturas con pocos cambios así motril oscilará entre los 14 y los 22 grados los vientos serán de poniente moderado con intervalos fuertes en el litoral aquí lo dejamos pero como no les esperamos mañana a la misma hora con toda la información muchas gracias por estar al otro lado Música 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 CC por Antarctica Films Argentina